Pongan atención. Creo firmemente la libertad de expresión. Este gobierno peca de no intervenir más TVN. Creo firmemente la libertad de expresión. El gobierno puede hacer algo más para compensar o para equilibrar los paneles, los programas. Creo firmemente que la prensa tiene el deber de incomodar al poder. Constanza Santa María y Matías del Río son de derecha, pero además en un gobierno de izquierda. Entonces tú no dices, no entiendo nada. En buena hora, para eso está la prensa. TVN saca a Matías del Río, de Estado Nacional, ante críticas por falta de neutralidad. ¿En qué empresas brutalmente contaminantes invierten hoy los fondos de la acción? No tengo el dato exactamente en este momento, pero... Veamos la falta de neutralidad. Yo no firmé el requerimiento del Tribunal Constitucional, Matías. Creo firmemente la libertad de expresión. Libertad que es válida solo cuando te conviene. Voy a acumular algunas preguntas y después responder en... ¿No quiere responder? Veamos esta neutralidad. No, le queda poco tiempo, prefiero no contestar. No contestar. Este 4 de septiembre, no permitas que se acabe la libre expresión. Rechazo.